Pueden buscar distintas opciones, Ronaldinho se va solo, Ronaldinho Salta menos para que salga el Pro Evolution Soccer 2018 Como todo el mundo sabe, a final del mes pasado, es decir, después de la E3 Que es uno de los eventos más grandes de videojuegos en Estados Unidos Después que pasó la E3, Konami creó un evento llamado Pestour, vamos a decir así Es la misma presentación que tuvieron en la E3 Para explicarme mejor, ese evento es solamente organizado por Konami Donde presentan el juego y anuncian sus novedades y noticias sobre el juego Pero antes de centrarnos más en las nuevas informaciones Es decir, es solamente una información que les voy a comentar en este video Tengo dos cosas para decirles, las típicas dos cosas de todos mis videos Sé que ya están aburridísimos de escuchar siempre lo mismo Pero bueno, no queda otra, una que tienen todas mis redes sociales acá abajo Tanto Instagram como Facebook Y la otra les voy a invitar a que activen las notificaciones del canal Esa campanita que viene al lado del botón suscribirse Bueno, activenla para no perder ningún video Sé que comenté bastante rápido, pero bueno Vamos con lo que interesa, vamos con las informaciones de Pro Evolution Soccer 2018 Bueno, como les dije, Konami creó ese dicho evento en países y lugares distintos, lugares diferentes Como les dije también, este evento fue a final del mes pasado A final del mes de junio Y como lo están viendo en la imagen de fondo El primer evento fue en España, en Barcelona Donde los lugares que Konami creó el evento Donde se hizo el dicho evento Tienen una dicha parcería, vamos a decir así Con el PES y con Konami, obviamente Me explico mejor El primer evento se hizo en España, en Barcelona Y como todo el mundo sabe El Barcelona es partner oficial de Konami Bueno, el segundo evento, como lo están viendo en pantalla también Fue en Inglaterra, en Liverpool Donde obviamente el Liverpool es partner de Konami Bueno, el tercero fue en Alemania, como lo están viendo en pantalla también En Dortmund Y el Borussia Dortmund también es partner oficial de Konami Y los últimos dos ya no tienen parcería, vamos a decir así El cuarto fue en Francia, en París Y el último, el quinto, fue en Italia, en Milan Y ahora me queda una duda ¿Será que el PSG, el Inter de Milan o el Milan Van a ser nuevos partners de Konami? La verdad no se sabe nada Pero probablemente el Inter de Milan sea el próximo partner Sea el nuevo partner oficial de Konami Como les digo, todavía no se dieron a conocer Pero es muy probable que el Inter de Milan Sea el nuevo partner de Konami Para Pro Evolution Soccer 2018 Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención En este evento, en estos eventos Porque fueron 5, en diferentes localidades Como ya les expliqué Lo que me llamó mucho la atención de estos eventos Fue que presentaron nuevas FACE Nuevas caras para los jugadores Donde, como les comenté en un video anterior Que todas las caras, o la mayoría Son escaneadas Y la verdad se parecen mucho Con el jugador en la vida real La verdad no le voy a decir las caras O las FACE que se anunciaron en cada evento Porque la verdad no me acuerdo Pero le voy a decir la tanda de imágenes Porque salieron 3 imágenes, si no me equivoco Con 5 caras en cada imagen Ahora lo van a ver y van a entender mejor La primera imagen me parece que lo anunciaron En el primer evento que hicieron En el Camp Nou en Barcelona Donde aparecen 5 jugadores Que lo están viendo en pantalla Que son Sergio Ramos, Mbappé, David Silva, Isco y Mendy 2 jugadores del Mónaco y 3 de España Directamente, 2 jugadores del Real Madrid 2 jugadores del Mónaco y 1 del Manchester City La verdad todas las caras tienen un muy buen resultado Todas las FACE son muy parecidas con el jugador real Obviamente, como les dije Los jugadores, la mayoría de los jugadores son escaneados La verdad que me llamó mucho la atención la cara de Isco Que está muy parecido Donde comparando con el P2017 Tienen un cambio impresionante Y principalmente la de Mbappé El francés jugador del Mónaco Que en el P2017 era un jugador genérico No tenía cara Y también la de Sergio Ramos Que desde el P2015-2014 Creo que siempre es la misma cara Siempre es la misma FACE Y menos mal que le cambiaron Bueno, ahora vamos a saltar a la segunda parte A la segunda imagen de las caras Donde vemos 5 nuevos jugadores Bueno, la verdad 4 Porque está nuevamente Mbappé Pero tenemos a Di María El argentino Tolizo Payet Y Carvajal Me llamó mucho la atención La de Carvajal Que se parece un montón Y la de Di María Que son muy parecidos al jugador en la vida real Y bueno, en la tercera y última imagen Que tenemos a 5 nuevos jugadores Que tienen FACE Que tienen cara nueva Para este Pruebo Hilton Soccer 2018 Vemos a Gunagüero El argentino A Zapa Costa A Otamendi También argentino Diego Costa Y Peri Donde también se parecen bastante A lo que es el jugador real Se parecen un montón Y podemos ver un gran cambio Con el PES 2017 Principalmente la cara de Diego Costa Y la del Kunagüero Y lo único que podemos decir Que este año se viene con todo Pruebo Hilton Soccer La verdad que estoy esperando un montón El juego Porque se viene con todo Y espero que le haga Una gran competencia al FIFA Obviamente quiero ver bien A los dos juegos Tanto FIFA como PES Porque son dos grandes juegos En el mundo del fútbol Así que bueno Este fue el video de hoy Donde prácticamente Les mostré un poco las caras Les hablé un poco del PES Tour Que fue el dicho evento Organizado por Konami Donde presentaron el juego Y presentaron sus novedades Así que bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Me pueden ayudar con un like Compartir con sus amigos Agregar su favorito La verdad que estoy un poco desaparecido Hace unos cuantos días Que no subía videos Pero esta semana Van a tener unos cuantos videos Así que bueno No tengo más nada que decirles Nos vemos en un próximo video Un abrazo Chau 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 ¡Suscríbete!